Una camioneta Volkswagen tipo Touareg quedó reducida a chatarra luego de que fuera consumida por el fuego al estar estacionada la madrugada de este viernes sobre la calle Mezcaltitán del fraccionamiento Palmarreal en la localidad de San Vicente en Valle de Banderas. Hasta el momento se desconoce las causas del siniestro, aunque los hechos ya son investigados por las autoridades estatales. Se informó que el episodio sucedió cerca de las dos horas cuando fueron alertadas las autoridades vía telefónica sobre el vehículo en llamas, arribando como primeros respondientes unidades de la policía vial, quienes de inmediato pidieron apoyo a los traga humo. Elementos bomberiles de Nayarit y de Valle de Banderas llegaron de inmediato al sitio, sin embargo, nada pudieron hacer ya que la unidad estaba consumida en su totalidad, por lo que solo procedieron a enfriar y a eliminar los riesgos. Concluidas las labores, se entregó la escena a los elementos policíacos para deslindar responsabilidades e iniciar con las labores judiciales. Un masculino, de aproximadamente 21 años de edad, fue agredido con un machete en un camino de terracería al fondo del fraccionamiento Palmarreal de San Vicente, causándole una herida cortante en la parte superior del brazo izquierdo. Los hechos se registraron la mañana de este viernes, cuando el joven se dirigía a su trabajo por un camino de terracería, cuando fue interceptado por el agresivo sujeto, quien de manera repentina le asestó el primer machetazo. La víctima, a base de fuerza y tirándole tierra en la cara, logró que el agresor saliera huyendo. Una vez a salvo, regresó a su domicilio y llamó al teléfono de emergencias 911, arribando a una unidad de la policía municipal en su auxilio. Los agentes se entrevistaron con el afectado y les dio los datos generales del agresor, con lo que se montó un operativo para localizarlo. Asimismo, se pidió apoyo médico para el herido, acudiendo personal paramédico de Protección Civil de Bahía de Banderas, quien lo valoró y suturó la herida. No requirió ser trasladado a un hospital. Minutos después, el agresor fue detenido en las inmediaciones del fraccionamiento Los Ángeles, de la misma localidad, siendo puesto a disposición de la gente del Ministerio Público por el delito de lesiones. Se registró un aparatoso accidente la noche de este jueves entre un camión de pasajeros de línea comercial y un tráiler cargado de sandías en el kilómetro 111 de la autopista Tepic, Guadalajara, el cual dejó como resultado 13 personas lesionadas, mismas que fueron trasladadas a diferentes unidades médicas. Para su atención médica especializada, el siniestro fue atendido en primera instancia por el personal paramédico de la Policía Estatal, Grupo AMEC y bomberos y rescatistas de Protección Ciudadana de Nayarit, quienes procedieron a revisar a los pasajeros del camión, siendo los más afectados. Además de que se revisó el estado del autobús y del tráiler, para prevenir el surgimiento de un incendio. Las primeras pesquisas arrojaron que se trató de un choque por alcance. El camión de pasajeros se impactó en la parte trasera del tráiler, tipo Thornton, con el ángulo derecho, cuando al parecer trataba de rebasar. Este se dirigía de Tepic al Estado de México. Para CPS Noticias, Israel Torres.